Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera mesa. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a la Junta de Castilla y León por organizar estas jornadas en conmemoración con el Día de la Constitución. Esta primera mesa está conformada por los nietos de la transición y los diferentes ponentes van a contestar a la siguiente pregunta que es si hay futuro para los valores del 78. Así que comenzamos con Diego Gago, diputado nacional del PP por Pontevedra, presidente de Nuevas Generaciones España y exconcejal del Ayuntamiento de Vigo. Así que Diego, cuando quieras. Pues muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a la Junta de Castilla y León, a su presidente Alfonso, al vicepresidente, al secretario general de Transparencia y mis compañeros que son los que me han dado esta oportunidad de representar en este caso a la organización juvenil del Partido Popular en este foro tan importante que como presidente de Nuevas Generaciones he tratado siempre de cada 6 de diciembre o los días previos o posteriores al 6 de diciembre celebrar y conmemorar como toca pues el eje fundamental de nuestra libertad, del respeto, de la concordia, del entendimiento como es la Constitución. Y gracias también, aunque luego haré referencia al papel que estos ponentes y compañeros pues desarrollan en su día a día. La verdad es que el título no puede ser más acertado. Probablemente discutíamos si somos nietos o hijos de la transición, en mi caso soy hijo de la transición, pero sí es cierto que la transición no solo es los últimos años de la década de los 70 o los primeros años de la década de los 80, sino que la transición es toda una evolución que se ha producido desde el punto de vista social, yo diría sobre todo social, porque vivíamos también en ese momento una dictadura, pero ya nuestros abuelos con su esfuerzo, con su sacrificio y después nuestros padres con esos valores de entrega, de concordia, de mirar hacia un lado las diferencias, de respetar al discrepante, con todos esos principios y valores se ha podido fortalecer, además del papel importante en el cambio de la jefatura al Estado, pues que hoy disfrutemos en España del mayor régimen de libertades. Hay a alguien que no le gusta esa palabra régimen porque no es un régimen, sino el mayor periodo de estabilidad social en los 40 años y en la historia reciente de nuestro país. Y por eso creo que le debemos mucho a nuestros padres y a nuestros abuelos, porque yo creo que la educación, la educación en valores, la educación en el respeto a los valores democráticos es el eje fundamental por el cual hoy vivimos en libertad. Yo creo que la inmensa mayoría, yo creo, no, hay estudios que demuestran que la inmensa mayoría de los españoles se sienten plenamente identificados con el modelo Estado que tenemos en nuestro país, con una monarquía constitucional representativa, donde tenemos la oportunidad de poder, mediante sufragio universal, escoger el modelo, los distintos modelos, las distintas políticas que queremos que se implanten y que dirijan en nuestro país. Y por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que gracias a la asistencia a la Constitución, gracias a la asistencia de una ley de leyes, gracias a la asistencia de un marco de convivencia jerárquico, donde hay una ley fundamental que recoge nuestros principios y nuestras libertades, nuestros derechos y también nuestras obligaciones, hoy podemos entendernos y podemos jugar dentro de un campo y un terreno de juego con una demarcación y con unas líneas muy grandes. Prácticamente todo está permitido en nuestro país, salvo atacar la libertad del prójimo o de la persona con la que tiene relación o lo que tienes al lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución nos da un marco de elección a través de partidos políticos, a través de organizaciones sociales, a través de los medios de comunicación, que nos permite prácticamente todo lo que no sea no respetar a otro ciudadano y a otro español. Y yo creo que tenemos que ser conscientes cuando escuchamos a algunos partidos políticos, cuando escuchamos a determinadas personas interesadas en destruir lo que hoy nosotros disfrutamos, que si no llega a ser por la Constitución, si no llega a ser por los valores de concordia, de entendimiento, de unión que se ha demostrado por parte de las generaciones anteriores de nuestros progenitores, hoy no estaríamos disfrutando lo que estamos disfrutando. Probablemente Europa tenga mucho que ver en todo esto, también, el haber entrado en la Unión Europea y el desarrollo y el entendimiento que se ha desarrollado también en el marco del entorno europeo, pero la realidad es que nuestros padres, como hijos de la transición y nuestros abuelos, nos han dado un ejemplo. Y yo quiero, ya para terminar, porque sé cómo va esto y normalmente cuando uno se extiende luego, al final, se acaba postergando la finalización de cada panel. Y quiero, bueno, pues acabar reconociendo el papel que mis compañeros aquí presentes y que muchísimos jóvenes, desde asociaciones, desde entidades culturales, deportivas, asociaciones juveniles y también de organizaciones de partidos políticos, pues hacen y contribuyen para defender y exigir que dentro de un marco de libertad haya un principio que no se pueda romper, que es el de respeto a los valores democráticos. Aquí está María, que nos conocemos pues ya hace ya unos años. Yo he tenido la oportunidad de ir a Cataluña a defender la Constitución, a hacer datos de la Constitución. Y ya hace unos años que llevo admirando, probablemente como presidente nacional de nuevas generaciones, uno de los mayores respetos y consideraciones que yo he tenido es a los jóvenes que defendían la libertad en su día en el País Vasco y que hoy lo hacen en territorios como en Cataluña, ¿no? Que aunque parezca increíble, pues hay una minoría que se hace llamar mayoría, que coacciona a los jóvenes que defienden la libertad, la libertad de elegir, la libertad de decidir. Y María y Isaac Abad, pues es un grandísimo ejemplo del esfuerzo. Porque una cosa es ir a Barcelona o ir a Cataluña dos días y volverse a su ciudad natal y otra cosa es estar allí en las universidades, en los institutos, bajo un régimen dominado por bueno, pues una de las personas interesadas que desde la Constitución que le han otorgado la representatividad institucional, pues tratan de dinamitar precisamente los valores constitucionales, ¿no? Y por eso yo creo que es un muy buen día también para agradecer a todos esos jóvenes que mantienen firmes su voluntad de defensa de la libertad, de la constitución, de la democracia, del entendimiento, de la concordia. Y por eso María, en tu nombre y con esto termino, gracias por parte de todos los que aquí estamos y también por parte de nuevas generaciones del Partido Popular. Muchas gracias por tus palabras. Perfecto, pues muchísimas gracias Diego por la intervención y continuamos con la compañera María Domingo, que María es delegada en Madrid de la Asociación Constitucionalista Sacabat, politóloga y máster en marketing digital. Así que María. Buenos días, para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes, encima la tierra de mi abuela materna, así que no podría pedir más. Mi intervención se va a basar un poco en la narración de una catalana constitucionalista, aunque actualmente desde hace un año vivo en Madrid. Me gustaría relatarles mi historia y la historia de muchísimos catalanes. ¿Por qué? Para que haya futuro debe haber un presente y un pasado. Estos últimos años hay una pregunta que siempre me ronda la cabeza y es ¿qué ha sucedido durante estos 40 años para pasar de ser la segunda comunidad autónoma con más votos a favor de la Constitución española a ser una comunidad totalmente dividida por el nacionalismo? Si nos ponemos a observar los resultados de las votaciones nos daremos cuenta. En Girona se obtuvo un 90% de votos a favor del sí. En Lérida un 91,89. Mientras que en otras provincias el sí quedó por debajo del 90%, como es el caso, por ejemplo, de Valladolid, un 83,3. Pero la respuesta, después de darle muchas vueltas, es muy clara. Todo es culpa del plan 2000. Seguramente pocos de ustedes no hayan escuchado jamás lo que es el plan 2000. Era una estrategia iniciada por Pujol en 1990 cuyo objetivo era el de recatalanizar Cataluña. Ese plan 2000 se centraba en nueve puntos básicos. El pensamiento, la enseñanza, la universidad, los medios de comunicación, las entidades culturales y de ocio, el mundo empresarial, el proyecto exterior, las infraestructuras y la administración. En cuanto al pensamiento, este texto tenía la intención y el plan de configurar una personalidad catalana. Porque ¿saben qué? Nuestro pueblo, el de Cataluña, es el más culto, el más moderno, el más cívico, el más solidario y el más trabajador, según ellos. A su vez vendían un nuevo concepto de nación europeísta, con su propia lengua e historia, imaginando una Cataluña como el centro de los países catalanes, para finalmente ejercer plenamente la soberanía. Pero para ello necesitaban realizar campañas de sensibilización, reunión de grupos, de personas e infraestructuras que se encargaran de hacer esa difusión. Segundo punto, la enseñanza. Pretendían impulsar los sentimientos nacional catalán a los profesores, padres y alumnos. ¿Cómo? Pues con tres puntos muy destacados. Exigiendo el correcto conocimiento de la lengua, de la historia y de la geografía de Cataluña y de los países catalanes, como ellos lo llaman, a todos los profesores y maestros. Dos, catalanización de los programas de enseñanza, es decir, a través de la inmersión lingüística. Y tres, a través, esto es lo más grave, de una reorganización del cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilasen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza y vigilar de cerca la elección de este personal para que pudiera formar parte de este gran proyecto. En cuanto al mundo empresarial, pretendían garantizar el uso del catalán en todos los letreros, indicadores, tablones de anuncios, impresos, publicidad, documentación comercial, promover unas organizaciones de patronales económicas y sindicales catalanas. Y en cuanto a la administración, que adoptara y se identificara con lo que ellos llaman los países catalanes. ¿Qué opinan de estos puntos? ¿Creen que reflejan la realidad que vive Cataluña actualmente? Efectivamente, este plan que parecía desorbitado e inofensivo hace 30 años es nuestra realidad. ¿Cómo va a haber futuro para los valores constitucionales cuando ni en la escuela se estudia la Constitución, cuando los dirigentes de nuestro territorio no la respetan o cuando no existe libertad de pensamiento o de expresión? Puede que a muchos de ustedes les haya sorprendido la violencia ejercida por los separatistas en estos últimos años, pero muchos de nosotros llevamos tiempo sufriéndola. La violencia forma parte de esa operación de ingeniería social que su único fin es el de producir miedo a aquellos que no piensan como ellos, a través de coacciones, de expulsar a todos los actores que tienen una especial vitalidad y que pueden revertir su plan de nacionalizar a los catalanes. Por ello, es muy importante no ceder nunca y ser conscientes que el separatismo catalán no es un riesgo para los catalanes, también es un riesgo para los españoles y para los europeos. Como les he comentado antes, hoy venía a contarles mi historia y la de Sacabat. Hace seis años, un grupo de jóvenes decidimos iniciar un proyecto, un proyecto constitucionalista en Cataluña. Todos compartíamos la misma sensación, nos encontrábamos tremendamente solos. Sentíamos que el separatismo catalán se había apropiado de todo, de nuestra cultura, de nuestras instituciones, de nuestras universidades e incluso de las fiestas a las que asistíamos. Por eso nace Sacabat. Nuestro objetivo principal es el de dar voz a aquellos jóvenes que por miedo la habían perdido. No os voy a engañar, no ha sido un camino muy fácil, ha sido más bien duro. El acoso que hemos vivido principalmente los estudiantes en la universidad ha sido constante e intenso. Y lo peor es que no solo por parte de los autodeterminados antifascistas, sino también por parte de la propia institución, la universidad. ¿Cómo puede ser que en democracia los rectores defiendan el acoso ideológico a sus estudiantes? Esta situación puede parecer aislada. Bueno, son jóvenes, lo exageran todo, se toman las cosas muy a pecho. Pues que no solo ocurre eso. Ocurre lo mismo cuando un empresario decide rotular su comercio en español. O cuando a una familia se le ocurre la brillante idea de pedir el 25% de la enseñanza para su hijo en español. Te señalan, te acosan y te callan. A pesar de mi testimonio, que pueda parecer un poco pesimista, yo soy muy optimista. Creo que hay luz después de este túnel. Nosotros somos el futuro, los jóvenes. Pero este camino, el de la recuperación de los valores constitucionales, no lo podemos emprender solos. Necesitamos vuestra ayuda, la ayuda del resto de españoles. Porque ahora es el momento de aunar esfuerzos en la defensa colectiva y común de las libertades y derechos fundamentales. El constitucionalismo debe dar un paso al frente y unirse en contra de los nacionalismos con un objetivo claro. Hacer prevaler nuestra maravillosa constitución. Vosotros sois nuestro halo de esperanza. Muchas gracias. Genial, María. Muchísimas gracias por la intervención y ponernos en la piel de todo lo que estáis viviendo día tras día. Y continuamos con Álvaro Bilbao, que es concejal del Ayuntamiento de Palencia por el PSOE. Secretario de Educación en la Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España, ingeniero mecánico y aeroespacial. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer a la Junta de Castilla y León la invitación hoy para poder estar aquí y que un grupo de jóvenes podamos debatir sobre la piedra angular que creo que debe desplandecer sobre la política, que al final son los valores. Consenso, altura de miras, convivencia, progreso, democracia, reconciliación. Todos estos son los valores que en su día se antepusieron a los valores individuales o de partidos por los padres de la Constitución para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que es el pilar de nuestro Estado de Derecho, la Constitución. Y yo quiero lanzar una pregunta para que respondamos todos, un poco controvertida. ¿Cuántos de estos valores siguen hoy vigentes al mismo nivel en la política actual? Y sí que me voy a mojar con la respuesta. Yo diría que muy pocos o prácticamente ninguno. El próximo domingo se cumplirán 42 años del referéndum sobre la Constitución. Un referéndum que cambió la historia de nuestro país y que se articuló como pilar fundamental de la transición. Creo que es un poco triste tener que venir aquí 2020 a defender lo obvio. Lo obvio es rechazar a esos movimientos que creen que la transición no fue modélica, que fue todo un engaño para poder llevar a un puerto común democrático. Creo que tenemos que defender que gracias a la transición ganamos los demócratas y perdieron los autócratas. Creo que tenemos que defender que esta transición fue la subversión del resultado del 39. Creo que tenemos que defender que gracias a la transición de nuevo el pueblo de España vuelva a tener voz y voto. Como decía al principio de mi intervención, creo que nuestra generación, la generación de los nietos de la transición, tenemos que tener muy presentes estos valores que numeraba en ella. Creo que tenemos que definir mediante estos valores qué es la política y qué debería ser la política. Creo que deberíamos definir que la política no debería ser solo el arte de alcanzar acuerdos entre los que no pensamos lo mismo, entre los que pensamos distinto. Creo que la política debería ser un diálogo intergeneracional continuo para preservar estos valores. Creo que lo que deberíamos hacer como generación, como jóvenes, es cuestionarnos el porqué de las cosas, el porqué de estos valores. ¿Qué importancia tuvieron estos valores para llegar al punto en el que estamos? Para que junto con esos conocimientos les abordemos con nuestras propias ideas y con nuestra propia visión de qué país queremos desarrollar el día de mañana y que todo ello se lo traslademos a las próximas generaciones para que haya lo mismo. Si no existe un diálogo intergeneracional continuo en política, nunca se podrán llegar a transmitir todos los valores de los que hoy creo que tenemos que hacer gala, esos valores del 78. Creo que sin intención de acuerdo, sin intención de diálogo, sin preservar los valores del 78 de los que hablamos, no se puede hacer política porque creo que dejamos de lado el fin máximo que es el de la convivencia de todos. Creo que esta generación, la nuestra, tenemos una gran responsabilidad democrática a nuestras espaldas en el que tenemos que afrontar en un momento muy convulso, muy difícil. Creo que la confrontación política que ahora mismo estamos viendo diariamente en los telediarios, en el Congreso y en todas las instituciones, los agentes políticos que ofrecen soluciones simples a problemas que son complejos, enturbian cuál es la realidad política y cuál debe ser el fin de la misma. Creo que la obligación, la responsabilidad de nuestra generación es desde las instituciones, desde los partidos políticos, de las relaciones juveniles, tenemos que reivindicar, tenemos que recordar y tenemos que exigir a nosotros mismos y también a nuestros mayores que la política vuelva a tener un poco un dogma como puede ser el abrazo del cuadro de Juan Genovés, en el cual todos nos sentamos representados y que seguramente Diego vea todas las semanas en el Congreso si es uno de los pocos afortunados que puedo hacerlo. Creo que tenemos al final que defender que la ilusión y la valentía son necesarias para reivindicar lo que es de todos y lo que es de todos es claro que es la política. También somos una generación que tiene que luchar y que tiene que explicar lo que hicieron nuestros abuelos hace 42 años, que no es otra cosa que transigir ese verbo que últimamente en política se utiliza tampoco para poder llegar a acuerdos. Es obvio que habrá partes del marco fundamental constitucional que a todos nos gusten más, otros que a ciertas personas les gusten menos, pero creo que dejar ciertas posiciones, intereses individuales o partidarios para llegar a un consenso común entre todos debe ser el valor fundamental de la Constitución y de la política y creo que lo tenemos que reivindicar. Aún así, y hablando de la importancia de transigir, creo que también tenemos que tener en cuenta que la Constitución no puede permanecer sin alteración ninguna y creo que tenemos que ser capaces de abordar este debate sin cuestionar la legitimidad de la misma, porque obviamente es muy legítima. Creo que los puntos de acuerdo que podemos encontrar deben ser las aristas donde la sociedad en sí se toca y cree que se puede prosperar y llevar esos cambios al marco fundamental. Sí, se me ocurren tres cambios que creo que por lo general podemos estar todos de acuerdo que se podrían proponer, como por ejemplo, lo primero, blindar constitucionalmente la autonomía local de las entidades locales, igual que las competencias que tiene el Estado, las competencias que tienen las comunidades autónomas están blindadas en la Constitución, seguramente se podría hacer un barco común de competencias que tengan las entidades locales. O simplemente pasar a materia reservada para realizar una ley orgánica sobre dichas competencias y que no lo regule una ley ordinaria. Creo que también, viendo el 2020 que hemos vivido y que gracias a Dios estamos dejando atrás y la crisis y la pandemia que nos ha venido, creo que es de recibo que la sanidad pública como estandarte, como evaluarte, como defensa de los intereses de todo, como primera línea que ha luchado para que las personas que más queremos sigan aquí con nosotros debe estar blindada en la Constitución. Y una tercera reflexión más generalista, creo que todo lo que ha venido de vengado de estos 42 años, todos los avances políticos y tecnológicos que hemos sucedido durante estos años deberían blindarse. Y hablo, por ejemplo, de derechos como el tema de la digitalización que obviamente la Constitución no ha podido contemplar debido a hace 42 años. De todos modos, por contradecirme a mí mismo, a pesar de que creo que son cambios necesarios, que se tendrán que dar en un corto de plazo, en un corto plazo o medio, creo que ahora mismo no es el momento. Vivimos en una sociedad, en un sistema político, donde la confrontación política es el pan de cada día. La polarización de la sociedad también lo vivimos en nuestros entornos, en nuestras familias, en nuestros amigos. Vivimos en un momento en el cual en los últimos cinco años hemos tenido dos legislaturas fallidas. Vivimos en un momento también en el cual no estamos cumpliendo con los mandatos constitucionales, como podría ser la reforma, la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial. Y sobre todo, vivimos en un momento en el cual el consenso y el diálogo no se hace en las instituciones. Desgraciadamente, a veces se hace por interpelaciones en Twitter. Aún así, ya por ir terminando, sí que quiero hacer una pequeña reflexión, porque creo que lo más importante, como ha dicho Diego, también es el debate que podamos tener posteriormente, de cuál puede ser, desde mi punto de vista, el mayor error político que puede cometer nuestra generación. Y es el cuestionar la actualidad sin visión de perspectiva histórica. Creo que es muy importante saber hacia dónde queremos ir como juventud y hacia dónde tiene que ir el proyecto de país en el cual queremos vivir, en el que todos podamos caber en el mismo, pero creo que lo primero que tenemos que reflexionar para llegar a ello es conocer dónde estamos, saber de dónde venimos y a partir de ahí desarrollar nuestro futuro. Y esta va a ser la única manera de preservar los valores del 78, pero sobre todo es muy importante preservarlos para que en los momentos que vivimos la sociedad se vuelva a reconciliar con la política, para volver a traer el tiempo de los abrazos al siglo XXI. Muchas gracias. Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias. Y continuamos con la última ponencia de esta mesa y luego abriremos un pequeño debate sobre distintos aspectos que se han ido tocando. Y es la hora de Diego de Castro, que es presidente de Jóvenes Europeístas y Federalistas de Castilla y León, el secretario general de Jóvenes Europeístas Federalistas de España y estudiante de Derecho de la UBA. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a la Junta de Castilla y León por organizar una jornada tan importante como esta en tiempos tan difíciles para todos. Cuando venía hacia aquí, que me ha traído mi padre en coche, iba preparando un poco lo que iba a decir, me ha venido a la mente una reflexión que seguramente no será lo más importante que se diga hoy aquí, pero que creo que conviene introducir. Y es que cuando voy a este tipo de mesas, observo, o cuando tengo alguna suerte me dejan hablar, hablo, sobre intervenciones sobre el pasado o sobre el futuro. Normalmente hablamos, si hablamos de Europa, sobre el tratado de Maastricht, si hablamos de España, sobre qué hicimos en el 78, o si hablamos del futuro, sobre qué vamos a hacer para salvar las pensiones o qué vamos a hacer para abordar mejor la pandemia. Pero es que resulta que entre el pasado y el futuro está el presente. Y el presente es el día de hoy. Y yo la verdad es que creo que el día de hoy es muy importante. Hoy es viernes, es día 4, el día 6 lo será más, pero lo que estamos haciendo hoy aquí merece ser recalcado. Hoy van a hablar aquí gente muy distinta, gente de 20 años, como tengo yo, 21, gente de 80 años, gente de izquierdas, de derechas, también gente de centro, gente que viene de Galicia, gente que viene de Cataluña, gente que viene de Palencia, de León, de distintos sitios, de Castellón. Y eso es muy importante, sobre todo porque aunque somos gente diversa, tenemos algo en común, que es la preocupación por la Constitución, que es la base de nuestra democracia. Hay una cosa muy española que tiene que ver con lo que acabo de decir y es que hoy podríamos celebrar 42 años a la Constitución a la vez que podríamos conmemorar 42 años que llevamos haciendo meses redondas sobre la Constitución. Porque cuando uno mira un poco la política comparada, que la conozco un poco por el tema europeo, si tú vas a Francia, Alemania, incluso a Estados Unidos, los días de la Constitución son días de celebración, días de fuegos artificiales y de desfiles por la calle. Y aquí es bastante habitual sentarnos todos y hablar de una mesa redonda. Y yo creo que eso quiere decir algo. Y es que si algo nos legaron los abuelos de la transición a los hijos y posteriormente a los nietos, es una gran conversación. Una gran conversación que es la democracia que se hizo o que recomenzó en el 78 que se oprimió durante 40 años y que antes, por desgracia, en lugar de hablar, nos habíamos pegado, nos habíamos enfrentado bélicamente. Entroncando con esto, hay un cuadro que seguramente que todos los que ya hayais visitado la Asamblea de Madrid conocéis, que preside el hemiciclo, que es La ciudad sin acabar, de un pintor magnífico que es Lucio Muñoz. Y en propias palabras del autor, La ciudad sin acabar es la democracia sin acabar. Es una democracia en perpetua construcción. Es decir, todos los días, en un diálogo continuo, los políticos, los periodistas, los ciudadanos, estamos profundizando y mejorando una democracia que empezó en el 78 y que esperemos que dure muchos años. Mientras suene la música, pues quiere decir que vamos bien. Si se para el tío vivo, pues es cuando deberíamos empezar a preocuparnos. Pero toda conversación debe ser organizada. Igual que este debate no funcionaría sin un moderador, es imposible que funcione una sociedad sin una constitución, sin algo que fije, unas reglas claras sobre las que movernos. Pero yo creo, sinceramente, que lo legal no está funcionando tan mal. Mismamente en Cataluña hemos visto cómo han llegado hasta el final, pero el Estado funciona. Sin embargo, sí que parece, y yo comparto tu hastío, Álvaro, y otros lo habéis comentado también, que estamos generando una especie de ecosistema político un poco irrespirable, en el que da un poco hasta pereza de hacer política y en el que parece que solo hay ruido. Y máximo cuando tocamos este tema, porque es el día de todos. Madre mía, es que parece mentira. Y por eso yo traigo tres pequeñas premisas que ya digo, se me han ocurrido viniendo, he cambiado un poco el discurso y un deseo final, que es así que le tenía preparo de casa, pero que creo que os interesarán. Yo creo que tenemos la obligación de ser generosos con nuestro pasado a la par que exigentes con nuestro futuro. Generosos con nuestro pasado porque otros hicieron política y circunstancias mucho más difíciles que nosotros y jugándose mucho más de lo que hacemos nosotros. Y por eso cuando a veces utilizamos las canas como un argumento a dominen contra alguien, pues yo creo que conviene reducirlo. A la par que ser exigentes con nuestro futuro es magnífico, porque si nosotros somos nietos de la transición, un día habrá otros que serán bisnietos y al que le debemos todos. La transición es la gran obra política de nuestro tiempo y merece ser recordada con el máximo de los cariños. Por eso cuando uno ve debates como si quitamos la calle a Fraga o a Carrillo ahora, la verdad es que uno se enfada porque el abrazo entre Fraga y Carrillo es lo que nos permite que estemos hoy aquí hablando. Yo creo que no solo hay que poner más calles a Fraga y más calles a Carrillo, sino que hay que ponersele a otros personajes olvidados como Torcuato Fernández Miranda, como Gutiérrez Mellado, como Alfonso Guerra, cuando llegue su momento o como Felipe González o tantos otros. El segundo punto que me gustaría tratar es que creo que hay que recuperar espacios para la alta política. Espacios donde consentir, pero también espacios donde disentir de forma útil. Es decir, es muy importante llegar a acuerdos, pero también es importante que cuando estemos en posiciones distintas seamos capaces de canalizarlo hacia algo positivo, porque a veces parece que discutimos sobre cosas que no llevan a nada. Hay una escena magnífica en una película que produció Televisión Española, la que además está en YouTube y se puede ver en abierto sobre la vida de Adolfo Suárez, en la que, aunque creo que es por un giro del guión y es un poco dramático, no creo que eso ocurriese así, aparecen hablando Carrillo y Suárez el día que se legalizó el Partido Comunista y le dice Santiago Carrillo a Adolfo Suárez, Adolfo, gracias por legalizarnos, qué valentía y demás. Y cuando se marcha le dice Suárez, no hay de qué, de nada, pero no se le olvide, Santiago, darme caña en las elecciones, darme caña cuando lleguemos a la campaña. Y es que eso es bueno, es bueno que confrontemos, es bueno que también entendamos que la política tiene un punto de teatro y de representación de intereses, pero es bueno que lo hagamos bien porque en esta vida lo que hacemos pues hay que procurar hacerlo bien y ellos en el 78 encontraron esos espacios que seguramente van a meterse en una habitación a fumar puros y ser sinceros y decir las cosas a la cara y decir lo que les gustaba, lo que no les gustaba del otro, nosotros tendremos que encontrar otros. No sé si será Twitter, no sé si será TikTok, no sé si será las cafeterías cuando esperemos que esto pase y se vuelvan a abrir, pero creo que es impepinable que esto ocurra así. Además, creo que son espacios que pueden venir desde la política. Yo participo en un partido político y creo que es bueno que se participe en la partida política, pero también desde la sociedad civil. Luego, en la mesa de actores de la transición, de protagonistas de la transición, hablan Laborda y Nasarre que participan en partidos políticos distintos y han hecho carrera en distintos espacios, pero que me ha llamado mucha atención cuando he hablado con ellos que encima van a compartir coche, que es una cosa bonita y buen ejemplo de la transición viniendo para acá, que decían que ellos se conocían de una revista que se llama Cuadernos para el Diálogo, fundada en el año 75, en el que uno era redactor, Eugenio, y otro era columnista como era Laborda y esos espacios son imprescindibles y a lo mejor ahora son vídeos de YouTube, insisto, pero tienen que seguir siendo cultivados. Y por último, y uniéndolo con los anteriores puntos, creo que tenemos la obligación de ser autoexigentes y autoexigente significa empezar por nosotros mismos. Es decir, cada vez que surge un debate político, cada vez que hay una polémica, creo que tenemos que ser capaces de entender si hemos participado de ella y a lo mejor si hemos participado lo tenemos que reconocer pública o privadamente pero sobre todo trabajar para cambiarlo tanto como políticos o como ciudadanos. Pero creo que últimamente nos hemos olvidado un poco de eso y no pasa nada incluso con ser duros cuando debatimos porque la dureza es la que pule los diamantes y aquí estoy rodeado además a cada lado de cuatro y eso es magnífico y cuando debatamos ahora pues no pasa nada porque Diego replique a Álvaro y Álvaro replica a Diego o Diego replica a los dos o María pero hagámoslo bien. Además, ser autoexigentes no implica ser autodestructivos que a veces también parece que tenemos un mal un poco español que entronca con eso que decíamos antes de no celebrar en el que parece que todos lo hemos hecho mal y que siempre tenemos que estar cabreados y demás. Recuerdo una convención en París de jóvenes europeístas en el que un compañero del Partido Liberal Demócrata inglés me decía que durante la campaña del Remain o la campaña del Brexit él estaba por supuesto a favor de que el Reino Unido se quedase en la Unión Europea los partidarios de que eso ocurriese de que no ocurriese lo que finalmente ocurrió olvidaron criticar Europa olvidaron reconocer que hay cosas en Europa que pueden funcionar mejor o que directamente no funcionan y eso nos puede pasar ahora a nosotros también en España hay cosas que podrían funcionar mejor en la Constitución hay cosas que se podrían hacer mejor cosas que se pueden actualizar como bien decía Álvaro y eso si no lo hacemos nosotros si esa crítica la dejamos en manos de aquellos que no creen en el proyecto constitucional que han olvidado por completo que implica formar parte de una sociedad en la que unos se entiendan con otros nos va a ir muy mal por eso yo yo creo que que es bueno criticar aquello que se podría haber hecho mejor siempre que entendamos que todo lo que hagamos solo podemos hacerlo desde el 78 nada contra el 78 y sin olvidar que tenemos un gran país un país democrático con un modelo territorial que puede mejorar pero que funciona con unas instituciones homologables a cualquier país del mundo en la que todos los rankings internacionales lo sitúan en buen lugar más yo como nieto que yo sí que soy nieto seguro Diego pero es un poco más mayor que yo pero me sacas 10 años o así yo soy nieto total mi abuelo fue a la guerra hace con mi edad con 20 años con 21 mi abuelo tuvo que ir a la guerra y le sacaba 20 años a mi abuela una relación además curiosa porque mi abuelo fue alcalde de un pueblo durante los años que no se votaba y mi abuela era militante clandestina del PSOE ese matrimonio me enseñó que el entendimiento es perfectamente posible y que nosotros como nietos no podemos negar lo que ellos hicieron y destruir ese abrazo que se dieron y como insisto mi abuelo fue a la guerra y mi abuela con 20 tuvo que abandonar o bastante antes ir a la escuela claro que hemos mejorado y claro que tenemos que nos rodearnos de ello celebrarlo y seguir disfrutando por eso mi deseo que este insisto que casi lo he practicado durante el espejo porque lo repito allá donde voy es que creo que tenemos que hacer algo tan sencillo pero a la vez tan revolucionario que es comportarnos como españoles y comportarnos como españoles significa entender que otros españoles que otros ciudadanos que otras personas que vienen de latitudes distintas de nuestra geografía que tienen creencias religiosas distintas o ninguna y que sobre todo piensan cosas distintas porque al final es la palabra son personas que si les va bien nos irá bien a nosotros y que todo lo que hagamos tiene que ir dirigido a ese bien común y a ese beneficio mutuo he empezado diciendo que el gran legado de la transición era conversar y es bueno conversar pero creo que tampoco es bueno hacerlo demasiado así que estoy muy interesado en el debate que tengamos luego muchas gracias y ánimo pues muchas gracias Diego pues conversar vamos a seguir conversando y sí que una frase que has dicho Diego que me ha apuntado es que hemos hablado del pasado y del futuro pero no nos hemos centrado en el presente y como jóvenes que somos somos jóvenes críticos y críticas constructivos y constructivas que podemos proponer cosas para mejorar y mostrar nuestros intereses sí que quiero lanzaros la siguiente pregunta y es si creéis que la constitución del 78 se ajusta a los intereses de la España del siglo XXI y enlazad un poquito también con esa con esa pregunta si creéis que hay que adaptar o modificar algún aspecto concreto no sé si quiere alguien empezar en concreto o seguimos si queréis pues como no hay un voluntario directo seguimos el orden establecido en las intervenciones iniciales y bueno en primer lugar pues como he sido el primero en intervenir pues muy muy de acuerdo con las intervenciones que aquí habéis hecho ¿no? Viéndote Álvaro me recuerda a la felicitación que le di yo a tu secretario general del juventud socialista en el congreso cuando entró diputado y que fue pues bastante reconocido mediáticamente a nivel nacional ¿no? Algo que es absolutamente normal y que debería ser lícito y coherente y que sin embargo ha sido noticia pero bueno dicho esto hablando y en relación a la pregunta sobre si esta constitución es la que nos acoge fundamentalmente a todos los jóvenes de cara a las próximas décadas yo lo que tengo que decir es que la constitución es un marco jurídico que si es cierto que tiene facultades de ser adaptada también y actualizada han tenido la habilidad en el año 78 han tenido la habilidad en ese proceso de transición desde el año 75 de acoger los principios inalienables que nos definen como ciudadanos occidentales como son los de la libertad como son los de reflejar un modelo de Estado los que son valores desde el punto de vista de territorial de unidad de consenso de diálogo como aquí se ha explicado pero si es cierto que la constitución dentro de la buena intención y de la habilidad que tienen que tener pues los legisladores y las personas representativas que tienen la capacidad representativa en la Cámara Legislativa sí que se puede adaptar a las nuevas realidades yo creo que hay pinceladas que llegado al momento cuando estemos preparados para ellos cuando no estemos en una España polarizada cuando realmente nos sentemos en un diálogo y un debate como aquí estamos teniendo entre las diferencias de fuerzas políticas y entendamos que no podemos partir de otro punto como bien decía Diego que no sea los valores democráticos y el sistema del 78 pues en ese momento creo que estaremos capacitados para decidir y entablar un diálogo sobre cómo podemos modernizar una constitución que tiene 40 años aquí se dejó caer la idea de que hay otras constituciones y otros países que nosotros podemos tener o no como modelos que tienen constituciones que han sido aprobadas a finales del siglo XIX perdón a finales del siglo XVIII como es la constitución de Estados Unidos en inicios también del siglo XIX como es la de Noruega y la de Holanda por ejemplo o por ejemplo la constitución alemana que ha sido aprobada antes de la primera mitad del siglo XX y nadie pone en duda que son países con indiferencia de la conexión que podamos tener con los líderes políticos de cada momento nadie pone en duda que son países modernos que son países atractivos que son países en definitiva con estándares de calidad de vida altos por lo tanto nuestra constitución no es una constitución vieja nuestra constitución es más bien una constitución bastante moderna lo que sí es cierto es que en España hemos sufrido ya termino y voy al grano hemos sufrido pues una evolución a lo largo de estas cuatro décadas entramos por ejemplo en Europa yo creo que y Diego estará de acuerdo conmigo esto hay que reflejarlo en la constitución hay un gran debate sobre el papel que la Cámara Alta el Senado ejerce desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista competencial en nuestro país bueno pues a lo mejor hay que sentarse a dialogar también sobre si efectivamente le estamos otorgando a la Cámara Alta de las competencias que realmente debe tener a diferencia como hay en otros Senados de otros países europeos y occidentales por otra parte yo creo que también hay un consenso bastante generalizado sobre que en esa posición de igualdad lógica y natural cuando haya un relevo de la Jefatura del Estado evidentemente el carácter de primogenia es decir que el quien sea el primogénito el primogénito perdón sea varón o sea mujer tiene que tener las competencias tiene que tener la capacidad la posibilidad lógica y legal y constitucional de heredar la Jefatura del Estado o sea aquí ya han salido varios aspectos que bajo mi punto de vista son importantes creo que Álvaro ha dicho también blindar una salida pública bueno pues de una forma expresa y reflejada en la constitución bueno yo creo que todos esos ámbitos que son de consenso que son necesarios para garantizar una calidad de vida son bueno están en condiciones de ser incluidos dentro de la constitución si bien es cierto y termino con esto que la constitución también tiene que tener unos límites desde el punto de vista de redacción porque para eso están luego las normas del ordenamiento jurídico y las normas de desarrollo para entrar en profundidad bueno yo tengo muy poco que añadir a lo de Diego porque realmente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho sí que siento muchas veces que hay esta presión constante en cambiar la constitución que sea ya no estamos en un mundo del yaismo digamos de lo necesitamos hacer todo ahora el tweet ahora es como pasa lo mismo con la constitución las constituciones no se cambian de un año para otro es lo que decía Diego necesitamos un consenso conjunto que las sociedades no estén tan polarizadas no podemos hacerlo de cualquier forma debe estar bien redactada dura lo que un tiempo pues necesitamos un tiempo necesario para hacerlo y es que de verdad no podría añadir nada más a lo de Diego pues yo creo que seguramente nuestros mayores pueden tomar un ejemplo de lo que había pasado creo que más o menos los cuatro nos sentimos cómodos y hemos estado de acuerdo en nuestras intervenciones iniciales y no podría estar también más de acuerdo en lo que ha propuesto Diego como posibles cambios que se pueden ejecutar en nuestra constitución es obvio que el papel del senado tiene que cambiar tiene que ser más una cámara desde el punto de vista de representación territorial de un modelo de comunidades autónomas que la función de doble cámara que ahora mismo tiene con el Congreso creo que además de los que ya expuse en mi primera intervención y que también hemos hablado que constitucionalmente también se deberían de establecer mecanismos de antibloqueo de órganos constitucionales como podría ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial creo que también se debería de blindar otro tipo de funciones que deberían tener los órganos de gobierno cuando están en transición y no están en el pleno ejercicio de sus funciones creo que nuestra constitución tiene muchas aristas como hablábamos antes que podríamos llegar a un consenso entre nosotros y creo que entre la gran mayoría de formaciones políticas representadas en el Congreso para llegar a acuerdos pero creo que también es muy necesario establecer o ser conscientes del momento en el que vivimos también como decía Diego antes seguramente no sea el momento más propicio ahora mismo seguramente lo que tenemos que luchar es un poco contra la desescalada de la confrontación política con acabar con la polarización en la sociedad con respecto a la política ya como te preguntaba María con respecto a lo que está pasando en Cataluña creo que esos son los pilares fundamentales en los que ahora mismo tendremos que fijarnos obviamente la actualización con respecto a la legislación europea o con respecto a nuevos derechos sobre digitalización o transformación tecnológica deben ser abordados y estoy seguro de que en el Congreso tendréis vuestros espacios para poder llevarlos a cabo Diego pero sí que creo que lo primordial ahora mismo no está en una reforma express sino en plantear plantear el terreno ver dónde están las aristas de comunicación entre los partidos políticos y la sociedad y a partir de ahí transformarla la verdad es que muy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho y tratando de responder a la pregunta planteada de si la constitución se ajusta al día de hoy rotundamente sí es decir si se pueden ajustar cosas también rotundamente sí no es incompatible pero creo que evidentemente la constitución no se pensó para hacerla para cuatro días se pensó mínimo llevamos 42 años y espero que que dure muchos más además si un día reformas la constitución estaríamos haciendo un hito histórico en España que es precisamente de reformar porque todas las constituciones que hemos tenido han sido de parte y cuando otros han llegado al poder han derogado la anterior esta es la primera que hicimos entre todos y espero que el día que la reformamos también lo hagamos entre todos comparto por supuesto lo de reflejar la incorporación Europa en la constitución de abordar el tema de la digitalización y creo que hay siempre un gran elefante en la habitación cuando se habla sobre la constitución que es precisamente el modelo territorial y es que el modelo territorial pese a que funciona y estamos en una comunidad con el vicepresidente mirando además en la cual ha funcionado el modelo territorial hemos conseguido grandes cosas y nunca ha habido tensiones siempre hemos sido una comunidad que pide igualdad y nada más y que apuesta por mejorar España y por contribuir a España en otros lugares desgraciadamente no es así se suele hablar de comunidades históricas Diego tú lo conoces bien Galicia es una comunidad histórica y la lealtad constitucional es total la verdad es que yo creo que sobre todo lo que hay que hacer en torno al al mundo territorial es clarificar porque es un debate un poco viciado en el que muchas veces las dos partes tienen razón es decir a veces el estado dice no bueno es que esto es competencia autonómica y la comunidad autonómica dice si no esto es competencia y los dos tienen razón y no está muy claro hasta qué punto llega cada una el senado es una hay que decirlo así fue un fracaso constitucional lo digo aunque suene un poco fuerte pero vamos es un poco como la quinta rueda del estado la rueda de repuesto que está ahí pero que no no somos capaces de que de verdad sirva para solucionar y para encauzar esos conflictos territoriales que son normales y que ocurren en todas las democracias y una cosa que sí que creo que es interesante y que tiene que ver con lo que decías María del ya y de no estar siempre pensando en el ya y es que tengo la sensación de que a veces vivimos en un debate constitucional perpetuo en el que todas las afirmaciones que decimos son súper trascendentes y hemos abandonado tú no Diego que te sigo y eres un diputado muy bueno pues hemos abandonado un poco el sentido del congreso que es hacer leyes no cambiar todos los días todo el estado y revolucionarlo todo hasta el punto que lo hemos estudiado por hacer decretos leyes por cierto una ofrenda a la constitución terrible sacamos todo por decreto ley y nos olvidamos de hacer leyes que sirvan que perduren y que incluso se consensúen con enmiendas y demás por eso yo creo que hay que ser optimista y sobre todo entender España que es una cosa que a veces cuesta y que España es un país plural en el que creo que es inconcebible sin estar unida pero en el que por supuesto existen diferencias de hecho la constitución es un pacto a cuatro es un pacto entre la izquierda y la derecha pero también es un pacto entre los que querían más centralización y los que querían menos y todos son españoles y todos forman parte de la misma comunidad entonces hay que intentar de entender a todos y dar un modelo que dé respuesta a todo el mundo perfecto sí que es cierto eso muy buen debate de qué cosas podemos proponer pero sí que es cierto como decíais que vivimos en la sociedad del yaísmo lo que decía María que tiene que ser todo ya 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 y no quizá eso hay que debatir primero clarificar un poco todas las todas las cuestiones y poco a poco ir haciendo las cosas sin esa necesidad eso del ya y también se mencionaba eso lo polarizada que está ahora ahora mismo la sociedad y la falta de consenso y como ahora mismo tal y como está la situación no es el momento de adentrarnos a cambiar en profundidad toda la la constitución y algo que sí que comentasteis también en las en las intervenciones era la necesidad también de incorporar en la educación el estudio de la constitución no sé qué opináis al respecto también comentaba comentaba María en su intervención como ese acoso ideológico que ha que ha sufrido a lo largo de estos meses incluso incluso años en la universidad entonces ¿creéis que sería positivo el incorporar el estudio de la constitución en el currículum educativo para evitar también todas esas situaciones de acoso? Seguimos en el mismo orden Venga Bueno pues yo sí creo que es una grandísima medida es decir la educación es el pilar fundamental primero la educación doméstica a la que hice referencia mi primera intervención los valores que nos han transmitido nuestros padres nuestros abuelos que nos han permitido disfrutar del momento en el que estamos y en segundo lugar la educación formal y la educación formal es importante es importante desde el punto de vista de realización personal de alcanzar un grado de conocimiento que nos permita desarrollarnos como personas que nos permitan pensar con capacidad propia y no que tengamos una incapacidad y una dependencia de que otros nos digan hacia dónde tenemos que ir y por eso y no entro ahora aquí en un debate político considero que el sistema educativo que se implanta en España tiene que ser un sistema educativo de calidad que premie la meritocracia el esfuerzo la capacidad el conocimiento y entre esos conocimientos que han de adquirir y que hemos de adquirir en la educación obligatoria tiene que estar sin duda lo que es el papel de la constitución el papel de la transición y el papel también de los valores democráticos cuando yo hice el examen de acceso a la universidad hace más años que los que habéis hecho cuando lo habéis hecho vosotros pues la constitución y la transición ya todo el mundo sabía que no iba a entrar en el examen ¿por qué? pues porque digamos era muy reciente entre comillas quiero decir pues como es algo que había ocurrido hace 30 años 35 años pues entonces había ya un run run por análisis de los exámenes precedentes de acceso a la universidad que normalmente la constitución y ese tramo de la historia de España no iba a entrar y por lo tanto uno se centraba mucho más a estudiar que está muy bien es importante pues lo que fuera la España pues de los siglos XVII XVI o incluso toda la parte de la revolución industrial y prácticamente no nos centramos mucho en estudiar lo que ha sido la transición y este periodo y yo creo por tanto que si esto que hoy estamos celebrando aquí lo fuese casi casi como de carácter obligatorio para que lo viesen todos los alumnos que tienen pues 12, 13 o 14 años probablemente este tipo de opiniones y de confrontaciones sanas de diferentes desde el punto de vista políticos sociales económicos pues sería un estándar medio que estaría inculcado en la mayoría de la sociedad yo soy un defensor de que la mayoría de los jóvenes creen que evidentemente defienden la constitución y que consideran que la monarquía parlamentaria es la que nos garantiza esta libertad de opinión y de actuación pero si es cierto que hay un gran desconocimiento en la sociedad de lo que ha pasado en España hace 30 o 40 años a veces hablamos mucho más de lo que ha pasado hace 80 años que lo que ha pasado incluso siglos atrás para no centrarnos en un periodo concreto de la historia de España pero nos olvidamos y no conocemos quienes han sido personajes históricos y por qué se han convertido en figuras clave de nuestra libertad y de nuestra democracia y por eso es para mí duro por ejemplo que cuando se hacen encuestas en Castilla y León que salió una recientemente en España y se pregunta por Miguel Ángel Blanco a un joven de 20 años o 18 años o se pregunta por Carrero Blanco o se pregunta por personas que en definitiva han defendido y han luchado desde la amenaza y la ocuación para que hoy tengamos libertad hace ayer como se suele decir antes ayer y no se conocen pues a mí personalmente creo que eso es un pequeño fracaso del sistema educativo por lo tanto rotundamente sí debe incluirse esta fórmula de estudio y de conocimiento de la transición y de la constitución en la educación formal en la educación obligatoria Bueno yo estoy de acuerdo con Diego en muchas cosas también pienso que debe incluirse pero también lo veo como algo muy idílico es decir si en Cataluña ya no nos dejan ni estudiar en nuestra propia lengua cómo vamos a incluir una asignatura que trate sobre la constitución es que es algo tan irreal tendríamos que tener una ley única educativa para toda España que se dirigiera por los mismos por las mismas bases que hubieran unos exámenes por ejemplo PISA que evaluara a todos los españoles de una forma idéntica porque ahora mismo hay mucha desigualdad en este aspecto entonces es muy bonito eso de estudiar la constitución ojalá todos los estudiantes pudieran estudiarla pero es bastante irreal al menos en territorios como el de Cataluña esa es mi opinión Vale yo creo de verdad la gran importancia que tiene que tener la constitución en general en todos los estudiantes sobre todo en sus etapas obligatorias y estoy de acuerdo con que se debería estudiar y todavía más en profundidad de lo que se hace la asignatura que implanta la LOMLOE de valores cívicos y éticos ya van a tratar parte de los estándares de la constitución y en historia de España de segundo a Chiller también se trata parte de la historia de la transición y de la constitución aunque sí que puedo estar de acuerdo en que es un buen primer paso creo que todavía deberíamos profundizar más en esa historia que generalmente se ha escondido o se ha olvidado como dejándola de lado que en realidad es tan importante para nuestro conocer yo además creo que más que armonizar una educación con respecto a lo que decía María igual para todos creo que las desigualdades que hay en la educación en este país son históricas obviamente los informes PISA de comunidades como Castilla y León y Andalucía están tan dispares porque el punto de partida en el cual acudimos hace 50 o 60 años no era el mismo de esta región que de Andalucía obviamente la tasa de escolarización en Castilla y León era mucho mayor la tasa de alfabetización también con lo cual yo lo que sí que creo es que más que aunar todo con unos mismos conceptos o estándares para implantar en todas las comunidades autónomas además de que no se ajusta al organigrama de derecho en el cual vivimos y el estado de derecho en el que estamos creo que lo más primordial ahora mismo con respecto a la educación sería de verdad un acuerdo histórico sobre él que nunca hemos podido ponernos de acuerdo entre todos una vez estuvimos muy cerca con un diputado que era ministro de esta provincia pero no lo hemos conseguido un derecho fundamental como es la educación recogido en la ley una ley orgánica ¿por qué no llegamos a un acuerdo de estándares en el cual todos nos podamos sentir cómodos? obviamente aceptado la concertada como forma como forma que la constitución también establece una educación que se financie dignamente en todas las comunidades autónomas una educación que todavía profundice más en estos valores que hoy estamos reivindicando y que obviamente tienen que ser estructurales para la formación de cualquier persona entonces desde mi punto de vista y por responder a la pregunta creo que sí que es primordial que vamos dando pequeños pasos pero que todavía tenemos que profundizar mucho más sobre ello Sí por supuesto yo creo que la educación es muy importante y por supuesto tiene que estar presente la constitución en todas las aulas las aulas son un lugar sagrado es decir lo que determina si uno quiere conocer el termómetro democrático de una sociedad tiene que acudir a las aulas y descubrir quiénes van a ser los ciudadanos de mañana con Europa pasó una cosa parecida a la que decías Diego de que nadie lo estudia yo durante un tiempo participé en un proyecto que se llamaba Europa en la escuela que íbamos a los colegios a explicar un poco qué hacía el consejo qué hacía la comisión qué hacía el parlamento y los profesores siempre cuando iba me decían qué bien que hayáis venido nos encanta el tema de Europa pero nunca llegamos porque como siempre está al final pues ya se da por se da por sabido con esto ocurre exactamente igual igual que la educación formal es muy importante y habría que analizar si es bueno tener una asignatura especializada en este sistema yo razonablemente creo que puede ser que sí especializada en el tema de la constitución o si tiene que ser una materia transversal que abarque diferentes diferentes campos de estudio yo creo que todo eso se puede ver se puede debatir se puede consensuar se puede introducir en ese pacto educativo del que por supuesto soy perfectamente defensor y a ultranza vaya que creo que es el camino por el que debamos recorrer a veces también creo y en esto podemos aprender un poco de ese plan 2000 pero con buenas artes es decir no recurrir al adoctrinamiento pero sí entender que hay que hacer la constitución un poco sexy quiero decir yo creo en Cataluña y tengo amigos que hoy son independentistas que lo que pasa y entienden es que durante un tiempo y muchos son hijos como tú de gente que viene de Castilla y León o de Andalucía que el independentismo es una gran fiesta y que es ir los domingos a comer arroz o irnos allí a abrazar y hay que hacer eso en el otro lado pues seguramente no seguramente no hay que traspasar esos límites de introducirlos hasta en la cama de la gente o en la habitación de la gente y decirle no a la constitución y demás pero sí que creo que debemos que ser capaces de entender que si nuestro mensaje no está llegando es que algo tenemos que cambiar y tenemos que mejorar y simplemente un apunto a lo que decías Álvaro perdona de la estandarización yo creo y sí que soy partidario de que creo que hay que estandarizar cosas por ejemplo la eva única de la que hablabas tú Diego es un incentivo a estandarizar porque aunque es cierto que partemos de puntos distintos si ponemos una misma barrera para todo el mundo una barrera que es de justicia y que nos iguala a todos obligamos de alguna forma a las comunidades a ponerse las pilas y muchas lo están haciendo muy bien quiero decir si los sistemas educativos españoles no son terribles pero son mejorables y mientras sean mejorables debemos seguir ahondando en ellos Perfecto Perfecto y quiero lanzar otra pregunta completamente contraria casi que es un poco centrándonos en juventud si consideráis que los artículos que referentes que especialmente nos pueden hacer referencia a la juventud como pueden ser empleo vivienda educación etcétera si se están cumpliendo en su totalidad y cómo puede verlo la juventud si está viendo que están adaptados a la juventud yo creo que culpar de la situación económica o de las decisiones de los partidos políticos como estamos en un día de consenso pues me da igual el color político culpar de las decisiones digo y de la eficacia que pueda tener el poder ejecutivo no tiene nada que ver con los derechos fundamentales recogidos en la constitución hablábamos antes de que la constitución no es el compendio de todas las normas en una sola sino que es el resumen de los principios que garantizan nuestros derechos fundamentales nuestras obligaciones y nuestra libertad y por lo tanto se podría debatir sobre si se puede ampliar el desarrollo pero yo creo que la constitución en relación a hacerse una vivienda digna o a garantizar unas condiciones vitales de salubridad dignas para vivir en nuestro país yo creo que eso está perfectamente definido en la constitución entonces tampoco me voy a descender mucho más es decir una cosa es la situación económica que por desgracia es muy compleja y que volvemos a vivir estándares de paro juvenil por encima del 45% y otra cosa es si la constitución protege a los jóvenes yo creo que estamos perfectamente protegidos sinceramente poco más que añadir también un poco viniendo con la concepción que tienen los jóvenes de la constitución y la educación en ella es que muchos jóvenes no saben ni qué derechos están reconocidos en la propia constitución es decir si tú le preguntas a un joven oye ¿cómo te ampara la constitución en temas de empleo o en temas de educación? no lo saben y es un poco volviendo a este tema de educar en el modelo constitucional transmitir los valores constitucionales para que los jóvenes sepan cómo está estructurado nuestro país y cómo funciona yo estoy de acuerdo que los derechos fundamentales definidos con respecto a los jóvenes como podría ser el derecho a una vivienda digna en la constitución están perfectamente estandarizados están definidos en la constitución y que bueno que podría haber un debate sobre si hay que todavía introducir algunos nuevos o no pero yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es desarrollarlos y en eso sí que estoy de acuerdo contigo que hay que separar un poco la responsabilidad del legislativo sobre el ejecutivo independientemente del gobierno de turno y el color político del mismo creo que legislativamente con respecto a la constitución están bien desarrollados pero creo que ahora mismo cualquier gobierno incluido el actual de España tiene que fijarse en nuestra generación la generación de los jóvenes en los últimos 10 años hemos llegado a vivir hasta una tasa de desempleo juvenil del 60% como decía ahora Diego desde el 45% creo que lo primero que debería hacer de cualquier color político cualquier estado cualquier gobierno es defender los derechos de los jóvenes defender que tengamos un acceso a una vivienda digna y desarrollarlo normativamente y tienen que defender que podamos acceder al mercado con unos puestos de trabajo no precarios como actualmente se están viviendo y yo creo que más que una reforma constitucional con respecto a derechos seguramente haya que normatizar con otros tipos de leyes otras cosas que sí que seguramente nos afecten negativamente a los jóvenes como por ejemplo se me ocurre las becas o sea ir a una empresa sin un contrato laboral como becado a mí personalmente me parece que debía ser algo a extinguir cualquier persona que entre en una empresa debería tener un contrato laboral ya sea en prácticas ya sea por su categoría profesional por sus estudios pero son esos los pequeños matices que poco a poco lo que van generando son desigualdades entre generaciones y está haciendo que por ejemplo la generación que nosotros vivimos yo creo que todos tenemos muchos amigos que podemos ver que se encuentran en mejores o en peores dificultades económicas pero muchas tienen que ver por la falta del trabajo por las condiciones del trabajo entonces yo creo que más que regularizar la constitución más derecho sería ahora mismo primordial poder restablecer la legislación y que el ejecutivo realice de verdad acciones para paliar este problema y este drama que está viviendo nuestra generación sí la verdad es que de acuerdo de hecho creo que además lo hemos comentado antes de entrar la constitución ya regula que los estados o que el estado que el gobierno debe promover políticas de juventud y preocuparse por los jóvenes si no recuerdo mal en el artículo 48 y creo que eso es importante hay una frase de Napoleón que cito ahí a donde voy cuando tengo que hablar algo de juventud que es que Napoleón decía que entender a un hombre o una mujer era entender el mundo que le rodeaba cuando tenía 20 años y eso significa que es obvio que las vivencias que uno tiene al principio cuando se desarrolla como persona le van a marcar toda la vida y por supuesto eso hace que todos tengamos visiones distintas de la misma sociedad a la que todos somos comunes simplemente por el hecho de haber nacido antes o después es decir por decirlo de una forma muy clara dos personas que sean de izquierdas o dos personas que sean de derechas con 50 años tienen diferencias con respecto a dos personas que sean de izquierdas o de derechas con 20 es obvio eso tiene que ser entendido y abordado en el debate político también creo y lo digo claramente que la prueba de más palpable de ellos que estamos aquí nosotros que es que se puede hacer política sin llevar la edad por delante o participar de la sociedad sin decir que soy joven es decir yo soy no soy persona porque soy joven soy joven porque soy persona porque soy ciudadano de este país y por tanto creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y en cuanto a políticos concretas que habéis citado perfectamente pues sí todas de acuerdo y sobre todo es que estén en la agenda y que seamos capaces de introducirla de que se debata sobre ello y de que aunque no supongamos a lo mejor la mayor parte del voto sí que supongamos una parte de las políticas que se lleven a cabo perfecto y para ir cerrando sí que hemos comentado muchos aspectos positivos de la constitución a lo largo de todo este debate pero sí que me gustaría que cada uno y cada una de vosotras me dijeseis un par de aspectos positivos que tiene ahora mismo la constitución por ir cerrando un poquito el debate o sea que destaque de la constitución dos aspectos fundamentales aspectos positivos bueno pues yo creo que lo primero más importante es que dentro del encaje complicado que tiene la historia de nuestro país desde el punto de vista territorial algo que parecía muy difícil o imposible en el año 75 y después en el año 78 era conseguir dar encaje a una unidad entre territorios que tenían una historia común pero que tenían algunos idiomas cooficiales o idiomas propios y maternos como en el caso de Galicia que se hablaban en el día a día bueno pues el ser capaz de en un título que es el de título octavo que es mejorable pero lo quiero destacar precisamente por la importancia que tiene porque hoy somos España y estamos dentro de Europa y mantuvimos esa historia común de cinco siglos gracias precisamente a esa capacidad de la constitución de acogernos a todos bajo un mismo modelo territorial y yo creo que eso ha sido un ejercicio de generosidad tremenda por parte de todos los partidos políticos que como recordaréis ponentes de la constitución donde había representados partidos nacionalistas guión independentistas y por eso yo creo que el título octavo y el modelo territorial es un ejemplo y el otro creo que se ha demostrado con el paso de los primeros años de la democracia que es el título tres que es el de la corona yo creo que la jefatura del estado ha demostrado que nos ha permitido pues estabilizar una paz social y extender una paz social en nuestro país lo digo porque todos debemos reconocer los errores del ser humano y el jefe del estado hablo en este caso del padre del jefe del estado de don Juan Carlos ha cometido errores es un ser humano y como ser humano y como persona integrante de nuestra sociedad y representativa ha de también afrontar sus errores pero una cosa no quita la otra y desde luego para mí y termino considero que la jefatura del estado el modelo que hoy tenemos de monarquía constitucional es y ha sido el garante para que otros órganos fundamentales del estado no fracturaran este proceso de consenso de entendimiento y de ciudadanía que tenemos dentro de nuestro estado del estado español yo destacaría dos cosas una es que al final la constitución es el triunfo de la democracia que gracias a esta transición hemos logrado estar en este presente aunque un poco complicado pero democrático y el segundo que me gustaría destacar es el principio de solidaridad que en la constitución lo recogen muy bien y muchas comunidades autónomas no lo acabamos de entender y creo que durante mucho tiempo ese principio sí que ha regido en nuestro país pero últimamente está un poco fraccionado entonces creo que tendríamos que volver a este valor a este principio de solidaridad para volver a estar todos unidos y es lo que decía un poco en mi discurso que ya no es solo cosa de Cataluña de los catalanes y no es cosa de todos los españoles estar más a una que nunca vale lo primero un apunte Diego creo que la corona es el título 2 no el segundo no el tercero creo que lo habías comentado segundo ¿no? creo que sí pero bueno yo dos aspectos que sí que me gustaría destacar lo primero con respecto al título de esta charla obviamente creo que lo que más tendríamos que destacar de la constitución es el preámbulo donde se enumeran los valores que tiene que tener la misma los valores de la transición esos valores que tenemos que nosotros como como juventud llevarlos por bandera allá por donde vayamos y por segundo aspecto que creo que se debe comentar y poner en valor sobre todo la amplia regulación de los derechos fundamentales y con la misma tramitación y en la escritura de la misma la amplia interpretatividad de la misma y que a su vez se asegura que la seguridad jurídica de reforma de la misma constitución de estos derechos fundamentales sea por un procedimiento agregado y que implique que haya un consenso generalizado de ambas cámaras y un referéndum para poder llevar a cabo junto a la disolución de las mismas creo que esos son los dos aspectos que más señalaría yo pues la verdad es que si hay que destacar dos yo me voy a quedar con el artículo 1 que hace un poco también como el preámbulo y que dice que España es un estado social democrático y derecho que propugna el pluralismo que es un valor que tiene mucha importancia y que yo creo que por lo menos no he encontrado que esté en otras constituciones constitucionalizado como tal y sobre todo tan al principio España es un país que a veces ha tenido problemas para articular de una forma sana ese pluralismo y creo que ese hecho de meterlo al principio tiene muchas implicaciones y todos debemos conocerlo y basarnos en ello luego hay otro artículo que ahora mismo me pilla un poco no me acuerdo si es el 5 o el 9 ahora mismo sé que al principio también es que Madrid es la capital de España a lo mejor me estoy refiriendo hacia el 5 pero no me refiero al de los partidos políticos que también y por mostrar estas dos originalidades con respecto a otros países europeos constitucionaliza a los partidos políticos que es una cosa que tampoco se constitucionaliza por ahí es decir los partidos políticos se entienden como elementos de la sociedad no como elementos del estado aquí en España yo creo que lo hicimos precisamente porque hemos vivido 40 años en el que se decía desde el régimen que vivíamos en una democracia sin partidos por eso el hecho de introducir los partidos era tan importante y tan revolucionario en ese momento creo que tampoco debemos obsesionarnos con este artículo y no hacer política solo desde los partidos pero sí que creo que siguen siendo espacios donde merece la pena pasar tiempo y donde creo que los que estamos en ellos o los que están fuera de ellos debemos hacer porque la gente se asume a ellos y reflejemos mejor ese pluralismo que afortunadamente vivimos en España perfecto pues para finalizar si me permites yo también quiero decir qué es lo más importante que me parece de la constitución y me gustaría resaltar la importancia que tiene el artículo 48 de la constitución para toda la juventud este artículo obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político social económico y cultural y en este marco proporcionado por el texto constitucional y a partir de la década de los 80 fue fraguándose un movimiento protagonizado por las asociaciones juveniles con la intención de constituir instituciones que defendieran y canalizasen las propuestas y las reivindicaciones de toda la juventud ante la administración y ante la sociedad y así es un poquito como se han creado todos los consejos de la juventud que a lo largo de todas las siguientes décadas pues han ido consolidándose y convirtiéndose en una referencia del movimiento asociativo juvenil así que bueno los consejos de la juventud pues han venido realizando una importante labor como escuelas de democracia educando en la participación en la crítica constructiva que lo comentábamos también antes y también favoreciendo ese pensamiento crítico de toda la de toda la juventud y además a través de los consejos de la juventud tenemos todas las personas jóvenes la responsabilidad la oportunidad la oportunidad y el reto de crear entre todos y entre todas opiniones y canalizarlas a la sociedad en general y a los poderes públicos en particular siendo los interlocutores de toda la de toda la juventud ante la administración y a pesar de todo esto que he comentado sí que no podemos olvidar que una de las principales funciones que ejercen los consejos de la juventud y en la que todas y cada una de las leyes de creación coinciden es en la labor del fomento de la participación y del asociacionismo como medio pues para para impulsar una ciudadanía con capacidad con capacidad crítica así que además otra cosa muy positiva es que fijándonos un poco en la estructura de los consejos de la juventud todos ellos están están compuestos por entidades de diversas tipologías por lo que siempre hay una pluralidad de planteamientos en todas las decisiones que se toman y de ideologías y nos obliga todo esto nos obliga a ser un lugar donde realizar ejercicios de la búsqueda del consenso que también mencionábamos antes que es tan complicado en esta situación en la que estamos pero en todos los consejos de la juventud lo conseguimos o sea que creemos que es un modelo que se puede exportar sin ningún sin ningún problema a otros ámbitos de actuación y nada por todo ello es tan importante la labor que se realiza desde desde todos los consejos de la juventud y como son espacios en los que se da voz y participación a todas las las personas jóvenes y nada solamente quería dejar esta pincelada aquí de la importancia del artículo 48 que tiene para toda la juventud de la comunidad y no sé si queréis comentar alguna cosilla que nos hayamos dejado en el tintero pues por mi parte muchísimas gracias a todos y a todas por todo lo que nos habéis aportado que yo siempre digo que de cada día algo nuevo aprendemos yo me voy la verdad que con muchos conocimientos gracias a a todos vosotros y a todas vosotras y también muchas gracias a todas las personas que nos están viendo de manera telemática en esta manera en esta forma tan excepcional de celebrar el día de la constitución así que muchísimas gracias de la constitución de la constitución de la constitución